GIGANTES DE DE LA CUSTA Hoy se cumplió más de dos años Que no te miro Pero mujer, aún te recuerdo y suspiro Aunque tal vez, por lo que lejos ahora estás Pasado el tiempo, ya ni de mí te acordarás Por el lugar, en donde un día, por vez primera Tú y yo, mi amor, nos entregamos de adeperas Y al recordar esos momentos junto a ti Quiero llorar, pues no te tengo junto a mí Porque mi amor, porque te fuiste, si te amo tanto Quisiera darte mil caricias, y ya no estás Y al recordar, de que jamás, ya no regresas De la tristeza, porque no te puedo olvidar Ay amor, extraño mucho tus besos Extraño todo de ti Y al recordar, de que jamás, ya no regresas Y al recordar, de que jamás, ya no regresas Porque mi amor, porque te fuiste, si te amo tanto Porque mi amor, porque te fuiste, si te amo tanto Y al recordar, de que jamás, ya no regresas Me da tristeza, porque no te puedo olvidar Me da tristeza, porque no te puedo olvidar Gigantes BB de la costa